Toda la palabra del Señor es inspirada y es hermosa, pero hay pasajes de la Biblia que uno, yo antes había prohibido que marcaran las Biblias, pero ya levanté la restricción, así que pueden volverlas a marcar, pueden andar otra vez sus marcadores, para que pueda tener sus versículos favoritos marcados. Y los versículos de la porción bíblica de hoy son interesantes. Es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, especialmente para nosotros los gentiles, para nosotros los gentiles, es un pasaje súper importante, súper relevante, que marca un antes y un después, que marca un antes y un después. Vamos al capítulo 11, leemos nada más los primeros tres versículos. Entonces, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Padre nuestro, te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corto, escaso, ilimitado entendimiento. Señor, hay verdades que solamente tu Espíritu puede enseñarlas. Por eso te pedimos, Señor, que haya docilidad, sensibilidad, para poder escuchar, Señor, tu palabra, lo que el Espíritu Santo quiera comunicarnos, para nuestro provecho, para nuestra bendición, para nuestra edificación y para estar firmes en tu palabra. Amén. Por favor, tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Lo que vamos a estudiar hoy, decía al principio que marca un antes y un después, que es un pasaje que hay que estudiarlo detenidamente, porque es uno de los pasajes más importantes de las Escrituras, especialmente para nosotros que no somos judíos, especialmente para nosotros que no somos judíos, que somos gentiles. Observen ustedes que Pedro está siendo acusado de llevar el ministerio más allá de lo que según ellos era correcto hacerlo. Este pasaje habla de visión. Digan conmigo visión. Visión. Porque hay personas que tienen visión y otros que no tienen visión. Es decir, si ustedes se acuerdan, hay un famoso refrán en nuestros países hispanos, que el que nace para maceta no pasa del portal. El que nace para maceta, donde se ponen unas flores, unas plantas, las ponen en el portalito de la casa y ahí va a ser el lugar de ellos para siempre. Es decir, esas personas nunca llegarán a nada, no alcanzarán nada, porque nacieron para... ¿Para qué nacieron? Para macetas. Y yo espero que en esta mañana aquí no haya ninguna maceta, excepto estas tres que están aquí o cuatro que están aquí en el altar. Estas nacieron para macetas y de ahí no van a pasar. Pero usted no nació para hacer macetas. Pero nada más, los que tienen visión son los que alcanzan. Y uso más la palabra visión que sueños, porque aquí ellos hablan de sueños y creo a estas alturas que tampoco se puede vivir de sueños e ilusiones. Usted no puede vivir de sueños porque alguien me dice, tengo un sueño, tengo un sueño, ahí te vas a quedar dormido, soñando. Porque nunca vas a alcanzar nada. Por eso prefiero más la palabra visión. Ahora, el alcanzar más, simplemente no lo hacemos porque desconocemos la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el Señor dijo una palabra muy maravilloso. dijo Él Y el Señor, Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. saben ustedes que el Señor les dijo antes, ustedes entran ustedes entran a una tierra que yo les he dado ustedes entran a una tierra que yo les he dado por lo tanto vayan, posean la tierra y todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, que quiere decir que mientras ellos siguieran pisando, es decir pateando vamos a usar la palabra que conocen más pateando la tierra, todo lo que ellos patearan sobre aquello que ellos pusieran sus pies, iba a ser de ellos, pero si ellos no avanzaban, si ellos se quedaban nada más durmiéndose en sus laureles, no iban a alcanzar absolutamente nada, por ejemplo la Biblia habla de mover tus estacas de ampliar tu tienda la Biblia habla de eso, pero muchos no quieren, no creen a la palabra y por eso están estancados digo esto porque cuando llegamos al nuevo test testamento fue mi Señor Jesucristo, por ejemplo en el capítulo 24 de San Mateo, cuando el Señor habló que este Evangelio del Reino Evangelio del Reino tenía que ser predicado a todas las naciones, dijo el Señor y será predicado este Evangelio a todas las naciones y será predicado este Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces el Señor a sus apóstoles les había dicho que el Evangelio tenía que llegar a donde? a todas las naciones a todo el mundo a todos los rincones, vayan y prediquen este Evangelio, dijo el a toda criatura, es decir el Evangelio nada más, no estaba nada más reducido para los judíos de Jerusalén sino que el Señor le dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, pero en Judea Samaria y hasta lo último de la tierra ¿qué pasó? los apóstoles oyeron pero por un oído les entró y por el otro les salió es decir, no ya a la hora de la práctica a la hora de la práctica ellos no habían escuchado las palabras del Maestro que había dicho que este Evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones a toda criatura por eso ahora que Pedro ha llevado este Evangelio a la casa del centurión Cornelio el centurión romano Cornelio ellos están alarmados por lo que Pedro ha hecho ahora, esta noticia de que los de los que no eran judíos los no judíos habían recibido la palabra de Dios no parecieron causar mucha alegría oiganme lo que voy a decir no causó mucha alegría a la iglesia de Jerusalén ahí estaban los apóstoles ¿dónde estaban los apóstoles? en Jerusalén les había dicho el Señor que se quedaran en Jerusalén no les había dicho que salieran no que se quedaran en Jerusalén pero ahí están ellos tranquilos en Jerusalén y por eso mismo hoy se va a caer la teoría de que Pedro era el Papa de que Pedro era el mandamás porque si Pedro era el mandamás porque hoy le están pidiendo informes porque están peleando con él porque están en una contienda con él es decir si Pedro era el líder no hubieran tenido que discutir con él por lo que Pedro había hecho pero ahora cuando Pedro regresa a Jerusalén después de su viaje por Lida después de su viaje a Cesarea le están pidiendo un informe y le están reclamando que porque ha entrado a la casa de un gentil de un incircunciso y que hasta había comido con él Dios mío dije que no causó alegría en los judíos circuncidados aleluya es decir en los circuncidados en los judíos no causó alegría que Pedro hubiera ido a predicar el evangelio a la casa de Cornelio es decir su conducta para ellos no era la conducta de un judío fiel no era la conducta a imitar y por eso ellos están reclamando que porque había ido y Pedro ahora va a tener que defender su ministerio dije que estamos hablando de misión es como cuando de repente le hablamos oye para que le hablaste a ese porque te ganaste a ese si eso no sirve para nada y usted como sabe si aquello que aparentemente es inservible es lo que Dios usa para levantar su nombre exaltar su nombre aleluya pero muchas veces nos molestamos porque el evangelio llega a cierta vamos a ir a evangelizar a los centros de prostitución ay no por favor ahí no nos metamos vamos a ir a evangelizar a los homosexuales no por favor no porque no si el señor a ellos vino a los necesitados a los enfermos a los pecadores a los perdidos por ellos vino el señor ahora ven a Dios saben como es esto también así como por ejemplo cuando alguien se retira de la iglesia que por desgracia no se pudo quitar uno de esos tiros que el diablo tira y el hermano cayó redondo al suelo y dice ay dejemos ese rebelde que miren que no vale la pena ir a hablar quien dice eso la biblia no dice eso la biblia lo que dice que el señor cuando llegó la tarde contó las ovejas y le faltaba una y dejó las 99 en el redil y se fue por las montañas a buscar a la perdida oveja así dice la biblia y que cuando la halla no se saque el cinto para pegarle dos correllazos sino que cuando la halla la cura la venda y como no puede caminar porque está herida la oveja la sube en sus hombros nosotros somos los únicos criminales porque no tenemos el corazón de nuestro señor jesucristo miren esto en vez de estar gozosos que los gentiles se habían convertido bravos están los indios los indios del suelo están enojados porque Pedro había ido a predicar ese evangelio a un grupo de personas que ellos creían que no merecían oír la palabra del señor ahora algo que tenía que haber servido para hacer fiesta el diablo algo que había algo que tenía que haber servido para hacer fiesta el diablo lo está usando para causar división contienda y división me estamos yendo porque no deberían ellos de haber reaccionado como están reaccionando eso es como acá por ejemplo miren hay hay zonas hay distritos que van un poquito más adelante que otros de repente se paran y otro distrito avanza cuando este distrito avanza cuando esta zona avanza las otras zonas deben de levantar la mano y darle la gloria a Dios que van un distrito pero no debe causar división ni contienda verdad o llegar a decirle ¿saben qué? porque no trabaja conmigo que aquí lo vamos a entender mejor no porque estamos haciendo la obra de Dios y no debe haber envidia ni debe haber celo entre nosotros mismos es decir si aquel avanza aplaudo y si aquel se queda detenido oro por ellos para que Dios le dé nuevamente visión pero esto de la visión como dije no es de todos y una de las de las cosas que yo me recuerdo de mi país ustedes saben de donde venimos y que allá todas las iglesias ¿saben cuál era el sueño de una iglesia allá en mi país en El Salvador? lograr obtener un terrenito para hacer un templo y los terrenos eran de 10 metros por 20 de largo pero el que lograba tener un lote de 10 por 20 ese era un super pastor y cuando hablo de 10 metros creo que estoy hablando de lo que tiene esta plataforma de ancho más o menos son 10 metros creo y 20 metros de largo como de aquí donde están las banderas y el que lograba tener un templo de 10 por 20 el que lograba hacer un que compraba el lote y solamente dejaba dos pies para pasar por las ovillas del templo ese era considerado un super pastor porque a ese templo le cabían sus 120 a 150 personas ese pastor sentía que había alcanzado lo máximo que ningún pastor podía alcanzar por eso una vez me acuerdo perfectamente estaba platicando con el papá de Arturo de la Cruz el locutor de Radio Venecero que era el superintendente de las asambleas de Dios en El Salvador y llegó un pastor muy emocionado a pedirle al hermano a ver que fuera a poner la primera piedra del templo que iba a construir y cuando este hermano le dijo hermano a ver quiero por favor le digo de que me acaban de regalar le dice nos donaron le dijo un terreno para hacer el templo 40 metros de largo le dijo por 20 de enfrente di Dios mío que tremendo terreno 20 metros por 40 Padre bendito es un tremendo este pastor estamos hablando de un terreno como de aquí donde están las banderas hasta donde está la pared la mitad del terreno dije Dios mío que templo que va a construir este pastor y lo voy viendo al pastor y después le pregunto al pastor y le digo hermano y el templo que va a construir cuáles van a ser las medidas 7 por 5 varón me dijo le dije 7 por 5 si varón me dijo para que queremos algo tan grande porque yo le dije en un terreno tan grande si varón me dijo para que queremos es un templo tan grande si para los 25 que somos para estar calientitos y juntitos ahí por eso dice que Dios le da pan al que no tiene dientes porque en ese tiempo yo estaba en la unión y estábamos apiñados que no podíamos ampliarnos para ningún lado porque aquí había pared al otro lado pared atrás pared y no había para donde ampliarse ahí es decir así como estamos aquí que como quisiera que viniera este de aquí atrás y nos dijera saben que les vendo la propiedad y se la compramos en un 2x3 o que viniera el motel y digan les vendo el motel váyanse ya pecadores a pecar otro lado y compramos ahí pero nadie quiere vender miedo nos tiene así que como no podemos avanzar ni para allá ni para acá ya nos vimos para el otro lado el asunto es seguir creciendo tener visión denle gracias a Dios que ustedes están en una iglesia que hay visión queremos estar activos queremos ser dinámicos conquistar para la gloria de Dios aleluya pero aquí va el otro extraño allá por la Ducre hay un tremendo parque donde todos los que quieren rebajar un poquito de libras van a caminar todas las tardes y entre esas personas van unos que van en bicicletas unas bicicletas que son que son dos personas las que van en la misma bicicleta el marido y mujer de esos matrimonios que se llevan muy bien así como los que hay aquí y va él no sé por qué pero el marido va adelante pedaleando y la esposa que es un poquito más delgada no siempre es más delgada pero algunas veces va atrás la señora pedaleando y ahí van los dos y cuando voy en mi carro y veo ese tipo digo que bonito los dos en la misma bicicleta pedaleando juntos ahí dándole dándole que bueno pero en otros países el terreno no es plano sino que hay subidas imaginémonos a una bicicleta de eso que va el esposo y la esposa en la gran subida y va el hombre va echándolas todas por fin logra llegar al giro arriba y cuando llega arriba viene y dice uy a puras penas llegamos y la esposa le dice y esto que yo venía frenando entonces ¿qué quiere decir esto? si no pedalea no frene ¿verdad? ¿de cuál es usted? ¿de los que pedalea? es decir ¿de los que trabaja? ¿de los que andan activos? ¿de los que andan en las reuniones? ¿de los que andan predicando la palabra del Señor? ¿o es de los que frenan? ¿para qué tanto hacer? ¿para qué tanto alcanzar? ¿para qué tanto ganar almas? ¿para qué? si no pedalea no frene ese es simplemente el consejo el que mucho hace el que no estorba a la venga a Dios si quiere entonces los judíos están diciendo que lo que hizo Pedro fue una cosa terrible ir a alcanzar hablarle a los gentiles era una cosa terrible ahora escuchen lo que voy a decir el hecho es que si nosotros hubiéramos podido conversar con Pedro unas dos tres semanas antes de viajar a Cesarea y le hubiésemos preguntado hermano Pedro dice que siento el deseo de ir a predicar el evangelio a esa ciudad romana a Cesarea a ganar almas para el Señor ¿qué cree usted que Pedro hubiese contestado? no ni lo piense hermano la ley dice que si entramos a un lugar de circuncisos estamos estamos violando la ley usted no debe ir ahí le prohíbo lo disciplino si usted va a predicar el evangelio pero es que hermano es que ahí hay un hombre que me ha invitado a comer mucho menos hermano un judío jamás debe aceptar comer con un incircunciso porque esos son malos son impidos son contaminación no vaya a contaminarse esa hubiese sido la respuesta de Pedro pero Pedro tuvo una visión y en esa visión el Señor le dijo a Pedro no llames inmundo lo que yo he santificado gloria a Dios y luego Pedro guiado por el Espíritu Santo fue a la casa de Cornelio y el Espíritu lo guió hasta el punto que toda esa gente fue paupizada en agua nuestro versículo comienza diciendo oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en judía que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios oyeron porque las noticias corren no hay nada que usted haga en lo secreto que no se sepa las noticias corren y ahora con los con esto de las redes sociales todavía aún más por lo tanto había que aplicar el refrán de los ancianos chinos que decían si no quieres que algo se sepa simplemente no lo hagas simplemente no lo hagas ¿por qué razón? porque todo lo que hacemos todo lo que hacemos todo lo que hacemos tarde o temprano se salta saben que lo último que se está dando hoy ni debería decirlo porque es contra la ley es contra la ley ponerle un GPS a alguien sin su permiso en su carro es un delito va contra la ley pero eso es lo que están usando hoy en un descuido hermano hermano hermana su marido celoso celosa que desconfía de usted así son los aparatitos miren dos pulgadas por una pulgada se lo hacen sering en su teléfono y lo meten en cualquier rincón del carro y aquel en vez de estar trabajando o aquel en vez de estar trabajando cerca del motel 6 ya se para donde va eso es lo que están haciendo hoy yo le voy a decir algo si usted va a vivir una vida de desconfianza y de inseguridad con alguien no se case con esa persona porque usted no va a tener paz ver que estás haciendo Martina que no estás en tu color entonces entonces si usted va a vivir una vida de desconfianza donde están que está haciendo con quien estará con quien platica que apenas se mete al baño que ya cambió la clave de nuevo que año nació cual es el perrito que le gusta y empieza allí Dios mío que angustia tiene sentido una vida así no la tiene el Señor nos ha llamado a paz y a tener gozo en el Señor aleluya pero simplemente les estoy diciendo que lo que hacemos ahora medio mundo sabe donde usted está solo no tiene sus contactos y se mete en una aplicación ahí está todavía la casa ahí está todavía lo que no sabe es que dejó el teléfono en la casa y salió con la puerta de otra puerta y uno está creyendo que ahí está la bandida el bandido oyeron los apóstoles dije que lo que se hace no puede quedar oculto todo lo que se hace se sabe todo lo que se hace se sabe y por eso es bueno siempre uno ser transparente hablar con la verdad hable con la verdad hable con la verdad porque tarde o temprano su pasado va a salir adelante mire le presento a mi esposo se llama Manuel como que Manuel si yo lo coloco por Guillermo ya se supo que no te llama Manuel que te llama Guillermo si pero el señor me bendijo porque este hombre a sus 40 años nunca se había casado no tiene niños y lo creaste allá Guillermo el montón lo siente creaste allá en Guerrero aquí ya empieza a estirar el pesco con permiso disculpe amigo ahí nos vemos más tarde y ahí comenzó la guerra ahí comenzó la tercera guerra mundial por no hablar con la verdad por no hablar con la verdad anda planteando con el carro que no es suyo lleva a su amigo y le dice mira ya te presté el carro suficiente lo necesito y no que no es tuyo le dice la muchacha con la que anda usted saliendo para conquistarla porque quiere conquistarla con un carro dije que todo lo que hacemos se sabe por eso es bueno hable con la verdad todo lo que pasó en su vida no importa lo peor hable con la verdad al fin si arriba se sabe se sabe aleluya aleluya pero regresemos a esto digo yo que increíble fueron mis palabras las que puse así que increíble que algo que debía producirles gozo alegría estaba creando una grieta una grieta aleluya estaba creando división estaba creando contienda lucha discordia en vez de estar alegres ¿está entendiendo hermanos? en vez de estar alegres por ejemplo en el plano en el plano conyugal cuando alguno de los dos va para arriba goce se alegre que su esposo le está yendo bien que está está yendo para arriba en el plano espiritual cuando vemos que unos hermanos de la iglesia Dios los está bendiciendo alabemos a Dios que Dios los está bendiciendo aleluya que antes después de que el culto terminara siempre estaban pidiendo cables porque ni para comprar una batería tenían y ahora vienen unas grandes troconas que cuando las apagan salen unas las cosas para poner los pies para bajarse y apenas se van a subir le aprietan y sale el volado para subirse wow y que solamente les hablan ábrete y se abren enciéndete y se encienden alaben a Dios ya les dije que Dios nos ha llamado y Dios nos ha salvado para bendecirnos aleluya y la prosperidad la prosperidad no está divorciada de la Biblia no predicamos aquí prosperidad pero la prosperidad no está divorciada de la Biblia y Dios quiere que estemos bendecidos y prosperar así que debemos de alegrarnos cuando alguien está bendecido aleluya cual era el problema que aquí había simplemente que Pedro había ido a entregar la palabra de Dios pero Pedro no les había dicho que se circuncidaran Pedro no les había dicho que guardaran la ley los judíos están molestos como que Dios está haciendo encampié en este mensaje la salvación nunca va a ser por la ley la salvación no es por ser judío la salvación es por creer arrepentirse y creer en Jesucristo aleluya entonces le dicen ¿por qué comiste? ¿por qué comiste? aleluya ahora yo lo que si le digo es que cuando su mujer le está preparando comida no coma afuera porque le va a ir mal porque ahí si está la cosa terrible que usted llegue y la pobre mujer cocino y usted no ya comí el siguiente día llega y la comida no pues como ayer comiste por otro lado no definitivamente yo creo que es injusto que si la mujercita está cocinando y que usted coma por otro lado no creo ¿sabe qué? le agradezco por la invitación que me está haciendo de comer pero fíjese que me están preparando ya frijolitos con queso fíjese y tortillas hecha mano para aquellos que comen tortillas todavía porque eso es lo peor que uno puede hacer comer tortillas tortillas y pan pero aquí le están reclamando a Pedro que había comido ¿por qué había comido? ¿por qué había comido con un gentil? ¿por qué se había hecho amigo cercano de un gentil? ¿por qué has entrado en casa en casa de hombres incircuncisos? aleluya ¿sabe qué? a mí me preguntaron por eso no se duerman noche para que no se estén durmiendo en el culto acuéstense temprano por favor no sean crueles pues se cuestan a las 12 a las 1 de la mañana aleluya y miren si me olvidó lo que iba a decirles que barbaridad tengo que regresar aquí de nuevo para ver si me enlazo aleluya ¿por qué has entrado en casa de hombres y dices pues si no se me fue la idea y has comido con ellos por eso les dije que este era un pasaje de lo más importante de lo más importante porque marca un antes y un después aquí se va a producir un cambio y el cambio es los gentiles no tienen que convertirse en judíos y someterse primero a la ley de Moisés no los gentiles nada más arrepiéntanse y crean vengan a Jesucristo y serán santos pero también es un mensaje para los judíos para el mensaje para los judíos era acepten reciban a los hermanos gentiles en la fe ellos no son inferiores a ustedes son sus hermanos en Cristo Jesús yo creo que en esta iglesia esa barrera si no se ha caído está a punto de caerse y esa discriminación si no ha caído está a punto de caerse porque hay iglesias donde una persona con solo que se haya casado de nuevo los hermanos no le dan la mano no le dan la mano dice recasado usted es un impío usted violó que la Biblia dice que es el que se queda el que se divorcia ay deje escuche lo que la Biblia dice a los fornicarios y a los abúlteros lo juzgará Dios deje que sea Dios el que lo juzgue usted no tiene poder ni potestad para juzgarlos pero bueno hay iglesias donde alguien que haya pasado por una amarga experiencia no le dan la mano porque no es digno según ellos de darle la mano a alguien porque le ven algunos tatuajes en sus manos que el señor más horrible darle la mano a ese o ven al hermano medio picarona perdón coqueta no le dan la mano porque dicen ay pecadora es más robarme mi marido aquí ponete atrás de mimos que están enseñando de más porque esta se ve que es que está raza con todo y no le dan la mano no le dan la mano cuando la Biblia dice no veas a tu hermano inferior quiero decirle que aquí todos somos iguales delante de los ojos de Dios nadie es más santo que otro nadie es más perfecto que otro nadie es más justo que otro el señor a todos nos ha salvado aleluya aleluya nosotros somos así yo fui así yo fui así que si alguien no tenía el perfil que yo creía que debería tener para mí no era mi hermano si alguien no se ponía camisas blancas y pantalones negros para mí no era mi hermano si alguien andaba con camisetas rayadas no era mi hermano si alguien andaba en camisetas de Kenneth Cole no era mi hermano si alguien es decir si un hermano andaba con aretes andaba con cosas yo la mandaba al diablo era pecadora y vieja del diablo así era yo sería bueno que escucharan algunas de las predicaciones en algunos de los cassettes viejos yo era terrible legalista hasta que el señor vino y me mostró la verdad del evangelio no llames y mundo lo que yo he santificado aleluya aleluya aún hay gente aquí que es desobediente hay cristianos evangélicos que son desobedientes y lo único que yo puedo decirles es que la desobediencia lo único que nos lleva es no a vivir esa vida de gozo que el señor quiere para nosotros aquel que desobedece a Dios va a andar todo amargado va a andar arrastrando va a andar con mal carácter en cambio los que obedecen al señor andan alegres andan felices este es el nuevo día que hizo el señor me gozaré en él porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos estaban más preocupados por lo que Pedro había hecho que por lo que Dios estaba haciendo me están oyendo están más preocupados por lo que Pedro había hecho que por lo que Dios estaba haciendo es decir esto era obra de Dios porque no alegrarse y si tenían que reclamarle algo tenían que reclamarle algo a Dios porque mandaste a Pedro donde Cornelio porque permitiste que el hermano Pedro ¿por qué? Aleluya hay por lo menos algunas tres cosas que podemos aprender del pasaje de hoy vamos con la primera algunos nos aferramos no a lo que la Biblia dice sino a lo que algún maestro nos ha enseñado y esto lo digo por experiencia el Evangelio que yo viví en mis primeros años era el Evangelio que yo oía de los predicadores de mi tiempo era el Evangelio que yo oía de los predicadores de mi tiempo así que lo único que yo hacía simplemente era imitar predicar enseñar lo que los oía a ellos pero nunca iba a la Biblia a corroborar si lo que ellos estaban enseñando era cierto o no era cierto escuchen por favor por ejemplo quienes podían participar de la Santa Cena la Santa Cena nada más podían participar de ella los que estaban bautizados se buscaba en el libro de diez no se diezmaban y si no diezmaban no calificaban para tomar la Santa Cena así que si uno veía que iban a entregar la Santa Cena no ese hermanito no porque él lo dio él lo dio entonces quienes podían participar de la Santa Cena los que estaban casados si no estaban casados no podían participar de la Santa Cena y fue cuando yo dije bueno si alguien acepta a Cristo no está casado pero acepta a Cristo y por supuesto no estoy diciendo que no haga nada por arreglar su vida conyugal claro que sí después de que viene al Señor usted debe procurar casarse para estar bien en esa área pero la Biblia enseña desde el momento que creemos en Cristo somos santos desde el momento que creemos en Cristo somos iglesia desde el momento que creemos en Cristo claro después hay que arreglar varias cosas pero ya somos iglesia y ya somos santos ahora como es posible que aunque no está casado bien bonito que los pastores le aceptan las ofrendas que dan bien bonito aceptan los tiempos que estos que no están casados dan pero algunos privilegios en aquel tiempo el que no se había bautizado no podía subir a esta tarifa ahí el hermanito se quedaba abajo sacando la panza y cantando en su himno porque no podía subir arriba ahí solamente subían los santotes ahí solamente subían los que supuestamente estaban bien pero bien mal con Dios saco de hipócritas así como se los digo en su propia cara ministros pastores hipócritas ellos sí con la gran viola pueden subir a los púlpitos a predicar pero los hermanitos que apenas van comenzando se le están exigiendo un montón de cosas para poder participar ¿sabían ustedes que habían hermanos que llevaban cinco años sin poderse bautizar? llegué a una iglesia que un hermano tenía diez años y no lo bautizaban ¿y por qué no lo bautizaban? simple y sencillamente porque el hermano era capitán de barco salía él a agarrar camarones y se tenía que estar allá quince días en alta mar y luego regresaba regresaba del mar y lo lindo del hermano que lo primero que pasaba era dejando por la casa pastoral unos camarones que tres hacían la libre y dejaba otras cositas lo mejor que él agarraba ahí pasaba por la casa pastoral yo estaba ansioso cuando él venía del mar aleluya pero eso sí el pastor bien que lo agarraba lo que el hermanito pero el punto de él no lo podemos bautizar porque él no se congrega porque pasa más en alta mar él tiene que cambiar de trabajo para que se pueda congregar y simplemente el hermano no da el diezmo da una ofrenda pero no da el diezmo que le corresponde el hermano ganaba bien y quería que entregara fielmente lo que ganaba eso de dar el diezmo es algo personal entre usted y Dios el que le cree o no le cree a las promesas de Dios entonces los benditos los benditos los benditos diáconos siempre que iban a haber bautismo una vez a los tres años porque no ganaban un alma ganaban un alma al año así que venían a preparar bautismo a los tres años y el hermanito siempre salía en la lista y siempre salía en las actas que firmaban se puso el nombre del hermano Julano de tal pero el hermano diácono volvió a argumentar lo mismo el hermano Bigotón volvió a argumentar lo mismo que el hermano no es digno de bautizarse porque pasa quince días el hermano cuando llegue yo de pastor y pusimos al hermano en la lista y otra vez vino el hermano y dijo ya esto ya lo hemos tocado dijo el hermano dije donde está la Biblia que diga que hay que prohibir el bautismo a alguien que ya recibió a Cristo en su corazón y a saber como yo hablaba porque no sé como yo hablaba pero me temblaban los diáconos pues dijo no pues el pastor dice que sí bauticemos después de 10 años bautizamos al hermano increíble 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 apenas lo bautizamos empezó a dar el diezmo legal los otros pastores se perdieron de esa bendición yo no la disfruté tampoco porque a los dos meses me fui de esa iglesia el otro pastor que llegó porque ese hombre ganaba muy bien y entonces ese es el punto es un evangelio equivocado es un evangelio de reglas de ceremonias sabían ustedes que antes no se podían casar sentar los esposos juntos las mujeres a un lado los hombres a otro lado y que ahí estaban los diáconos y ellos decidían a quien dejaban entrar y a quien no dejaban entrar por eso en esta mañana yo quiero decirles el evangelio es para todos Cristo vino a salvar a todos a buenos y a malos a sucios y a limpios a pecadores y el Señor lo dijo el lunes he venido a llamar a justos he venido a llamar a pecadores aleluya por eso van a ver ustedes en los evangelios de mi Señor Jesucristo le es necesario pasar por Samaria para ganarse a quien a una mujer que había tenido cinco maridos usted todavía no llega allí ya casi y el que ahora tenía no era su marido pero los comentaristas son tremendos porque uno de ellos que es uno de los mejores comentaristas deja entrever que ella era tan hermosa así como ustedes hermanas que era tan hermosa que le quitara el marido a quien fuera o sea tenía algo esa mujer que cuando de repente veía los hombrecitos dejaban lo que tenían por ella era tremenda la tipa y eso es lo que Dios usa para su gloria porque es la primera evangelista que encontramos en la Biblia la mujer samaritana fue la que dejó el cántaro corrió y le dijo vengan a oír a alguien que me ha dicho todo acerca de mi vida me parece que es el Cristo alaben a Dios entró a la casa de un Simón que hasta el mismo dijo dentro de sí si fuera profeta supiera quien soy y el Señor le dijo Simón Simón para que cabilaste para que pensaste entré y dijo Simón supiera quien es la mujer que le está lavando los pies que es una tremenda pecadora y el Señor le dijo Simón te voy a relatar una parábola un hombre debía tanto y el Rey lo mandó a llamar y cuando este le dijo que que no podía le perdonó la deuda el otro debía la mitad de lo que este debía y el Rey le perdonó la deuda y el otro debía un poquito y el Rey le perdonó la deuda y le dijo dime quien amará más al Rey de estos tres y Simón le dijo señor eso está fácil al que le perdonó más que dijo al que le perdonó más entonces cuando usted viene al Señor y usted siente que el Señor lo perdonó poquito usted no ama al Señor por eso usted no le alaba por eso usted no le glorifica aquel que siente que el Señor le perdonó un poquito más ese alaba más pero aquel que sabe que Dios le perdonó el todo más ese si es loco para alabar al Señor aleluya así que aquel que dice no yo no yo me nací en casa de cristiano no 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 yo soy evangelio de nacimiento la gran mayoría que nace en el evangelio son malos cristianos porque tienen ese concepto que no necesitan arrepentirse todos necesitamos arrepentirnos entonces yo quiero que entendamos hoy el evangelio es para todos el evangelio es para todos no podemos nosotros decir nada más este si no no podemos excluir a nadie a nadie aleluya esto incluye prostitutas que entran por esa puerta son bienvenidas las prostitutas es probable hermana que si se va a sentar a par suya usted se va a levantar un hermano se va a venir a sentar a par de ella aleluya pero son bienvenidas antes y no antes sino en algunas iglesias de nuestros países a ese tipo de mujeres no las dejan entrar y por eso Lisi Reto tiene una canción de Honduras una prostituta llegó a la iglesia buscando ayuda buscando consuelo y no la dejaron entrar el señor la hubiera abrazado y le hubiera dicho hija mía ven vete y no peques más te perdono ¿y saben qué? nosotros como cristianos sabemos lo que la Biblia enseña en contra del homosexualismo la Biblia enseña en contra del homosexualismo es un pecado terrible delante de Dios pero nosotros no podemos ser homofóbicos eso es contrario al espíritu de cristiano es decir de odiarlos y de verlos de menos de verlos como que son una clase inferior no son seres humanos como ustedes y como yo y el pecado de ellos es como el pecado suyo cuando usted era un gran mujeriego o usted era un gran borracho era un gran drogadicto y si el señor lo sacó de allí a ustedes el señor tiene poder para quitarles la mano de la cintura aleluya y que ya no se anden sentando doblando las patitas ¿me están oyendo? el señor tiene poder aunque antes hablaban así medio afeminados y que Dios les dé los propres atención el señor tiene poder así que bienvenido sean bienvenido sean los 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 que los extremistas batones asesinos bienvenido sean pandilleros bienvenido sean aleluya el evangelio es para todos aleluya y nótese el espíritu de estos legalistas que en vez de estar contentos y alegres por la conversión de aquellos gentiles bravos están estos ahí están reclamándole a Pedro y que vamos a escuchar la respuesta de Pedro el otro domingo si el señor no ha venido no el otro domingo no el siguiente aleluya entonces algo que debería servir para unirlos y decir que lindo lo que el señor está haciendo ya el evangelio llegó a los gentiles estaba dividiendo la iglesia estaba causando una contienda un pleito en la iglesia saben como es esto se lo voy a explicar aquí con un caso aquí de la iglesia se acuerdan ustedes de aquellos tiempos cuando servíamos comida a las 7 de la mañana se acuerdan felices tiempos pero felices tiempos pero que pasaba habían algunos líderes que venían bien bravos conmigo me dicen hermano eso que hizo esa zona hoy de traer esas bandejas de comida muy cara no está correcto porque nos hace ver a nosotros mal que solamente servimos frijoles con huevo y que ni café había porque rápido se terminó y entonces yo tenía que que usar sabiduría para no hacer sentir mal y tampoco le digo no denle gracias a Dios que ellos tienen ese espíritu de tirar la casa por la ventana de que los miembros colaboran que uno trae esto que el otro trae lo otro es que lo mío no quiere pues si no quiere también le digo déjenlos tranquilos déjenlos es decir porque a la fuerza ni comer es bueno así que déjenlos entonces algo que debería servir de gozo que rico el desayuno que hubo lo que había muchas veces era y hasta llegar a un punto de decirle sabes que mejor suspendamos eso porque nosotros no podemos estar dando lo mismo que ellos dan no se preocupen nunca les hemos dicho que den desayunos les hemos dicho que den cafecito con un refrigerio así que ustedes si no pueden dar más que eso eso den estén felices algunas veces un arroz ahumado que traían ¿se acuerdan una vez que le dieron arroz ahumado que se le había quemado a la linda hermana y este señor le dice denle gracias a Dios que se le ahumó alaben a Dios en esto estoy diciendo que usted viva el evangelio que está en las escrituras olvídese de lo que predica aquel en youtube en el internet olvídese de un rudo despertar olvídese de todos aquellos que se han apartado del verdadero evangelio agarre de ellos lo bueno y des se echen lo malo porque el problema es que ustedes están leyendo mucho y viendo muchos videos que no tienen la verdad del evangelio lo único que contiene la verdad del evangelio es este libro que tengo hoy en mi mano este lean este estudien este oigan aleluya pero yo les voy a ser sincero de todos los links que ustedes me envían a mi página para que lo vean no veo ninguno y aunque me digan este está importante baronlealo no lo voy a ver no me interesa no me interesa tengo la capacidad para poder seleccionar lo que quiero ver y lo que quiero oír aleluya y todavía me dicen véalo dura tres horas y después denle su opinión así como no si apenas tengo tiempo para leer el amor es que nada más son cuatro letras no leo casi nada de lo que me es de mensajes así pregunto así pero mensajes así no leo para nada porque no creo que valga mucho la pena lo que sí palabra de Dios esto es vida eficaz poderosa traspasa penetra cambia transforma las vidas voy a terminar porque me están anunciando que a los bufet chinos ya los abrieron me están diciendo por donde hermano Adán es que está uno por el 75 por donde y se pone muy en la pleno a 75 pleno como se llama mi señor jesucristo enseñó en meteo 24 14 y dijo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces él ya les había anunciado que el evangelio era para todos me están oyendo se los voy a poner de esta manera es como por ejemplo que cuando llega uno y cuando uno se conoce joven 18 19 20 años uno llega con cuerpecitos de 130 libras verdad con cinturitas de muñeca Barbie las mujeres y los hombres así bien fuertecitos y todo decirle ¿sabes qué? mira 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 como estoy hoy pero quiero que entiendas que dentro de cuantos años así voy a estar es más si quieres tener una idea de cómo voy a estar fíjate en mi mamá si después de que la veas a ella todavía te anima démosle o sea el punto que usted le está diciendo es va a cambiar usted se lo está diciendo con tiempo que usted va a cambiar mira eso de que hoy te abra la puerta eso que ahora sea bien nice que tómate el tiempo que quieras para arreglarte quiero que entiendas que cuando ya estemos casados no va a ser igual usted se lo está diciendo desde antes entonces cuando ya vienen esos cambios usted no tiene que sorprenderse porque ya estaba ¿qué? hablado ya el Señor les había dicho este evangelio es solamente para los de Jerusalén este evangelio tiene que llegar a todo rincón a toda criatura todos tienen que saber todos tienen que conocer acerca de Jesús de Nazaret y ahora están sorprendidos están sorprendidos Mateo 28 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándonos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Marcos 13 10 y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones ya el Señor lo había hablado está como lo que estamos viviendo hoy la crisis que vivimos hoy estaba anunciada en el evangelio claro que estaba anunciada en el evangelio las pestes estaban anunciadas en el evangelio las tribulaciones están anunciadas en el evangelio que vienen cosas peores vienen cosas peores me estamos yendo queridos hermanos no estamos de salida estamos de entrada porque algunos me preguntan pastor ya estamos saliendo de esta situación de esta pandemia yo les digo no estamos saliendo estamos entrando y lo que viene viene peor y lo que logramos quedar de pie en el primer round en el segundo quien sabe como nos vaya porque eso ese peleador es peor que Mike Tyson que derribaba a todos en el primer round y al que no lo derribaba en el primero lo derribaba en el segundo esto que viene es terrible por eso es bueno estar de la mano de Dios pongasle bien esta mañana padre te pedimos que en medio de todo podamos gozar de tu paz y de esa seguridad que sobre tu da Señor no sabemos lo que vendrá el día de mañana a nuestras vidas aún es probable que algunos de nosotros no llegaremos al final de este año pero eso es irrelevante porque para nosotros el morir es ganancia estar con Cristo sería mucho mejor padre pero mientras estamos aquí danos fortaleza danos fe y poder hacer lo que tenemos que hacer mientras el día dura las tinieblas se acercan negros nubarrones ciernen sobre esta tierra Señor guarda tu pueblo guarda tus hijos que puedan mantener la fe en medio de todos los cambios y en medio de todas las cosas que vienen tu nombre sea glorificado por siempre amén un corto llamamiento en esta mañana ya dije que el evangelio es para todos y usted tiene que venir al Señor tal y como está usted no procure estar bien dice voy a arreglar algunas cosas y luego voy a ir al Señor no venga aquí así como está todo acordado todo angustiado todo sucio así venga y el Señor lo va a limpiar el Señor lo va a perdonar así que si alguna persona en esta mañana quiere rendirle su vida al Señor yo quiero pedirle que levante su mano hoy y que le entregue su vida a Jesucristo hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor en esta mañana alguna persona que se ha alejado también del camino del Señor y hoy quiere regresar al camino de Dios hay alguien en esta mañana que le rinda su vida al Señor con todo su corazón hay alguna persona levante su mano vamos a orar por usted vamos a ponerlo en las manos de Dios la Biblia dice que su nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero y usted será uno de los candidatos para el cielo Dios le bendiga quiere venir a este altar por favor a ver venga quiero orar por usted Dios le bendiga bienvenido hay alguien más en esta mañana que le diga sí a mi Señor Jesucristo a mi Señor Jesucristo hay alguien más hay alguien más en esta mañana este va a ser el último llamado la última invitación no está bien hermano está bien está bien esta va a ser la última invitación hay alguien más aleluya 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 vamos a estar orando en esta hora es un momento especial por favor cierre sus ojos levante su mano al cielo Dios le bendiga bienvenida acérquese a ver por ahí por favor bienvenida al Señor no está bien ahí el hermano es la persona nueva muy bien si hay alguien más mueva se voy porque ya no voy a interrumpir la oración este es el momento para venir a reconciliar con el Señor y ponernos a cuenta con Él levante su mano al cielo por favor cierre sus ojos y quiero que repitan esta oración repítanla por favor y digan Padre Celestial te doy gracias por haber enviado a tu hijo Jesús a morir por todos mis pecados Señor Jesús perdona todos mis pecados limpia mi corazón hazme una nueva criatura porque desde hoy yo creo y confieso que soy salvo dígalo soy salvo soy hijo de Dios y lo creo amén amén y amén bienvenidos a la familia del Señor ahí nomás como es el nombre y que Dios me lo bendiga voy a presentar a un niño y nos vemos a las 6 de la tarde si Dios así lo permite que Dios mío y nos vemos a las 6 de la tarde y nos vemos a las 6 de la tarde De Cristo, Él es su salvador, son voy a su salvador. En esta mañana como ministro del Santo Evangelio, vengo a presentarte, a dedicarte a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estoy pidiendo que el eterno Dios de Israel te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti siempre misericordia. Amén. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.